Y aquí se quedan Alberto y Reni abiertos para ir a la próxima. Reni y Alberto abiertos. Solo re, pedal en re. 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 Do we have this in Spanish? This part? No. Again in English. Here we go. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Solo re, pedal en re. Oh, on guitar, guitar. Oh, on guitar, guitar. Oh, on guitar, guitar. Oh. Oh, on guitar. ¡Vamos, Maestro Miguel! ¡Con metales! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Toma, bravo! ¡Bam! ¡Lip your hands, bro! ¡One, two, three! ¡Lip your hands, bro! ¡Ellos solo quieren ver a Roiland! ¡Royand, Roiland! ¡Chorus! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lip your hands, bro! 1, 2, 1, 2, GO! Ahora sí, ahora sí! Ah no, yo también! Bridge! ¡Arriba, Adelaide! ¡Gracias! ¡Gracias! Drop, dance! Let's sing it! Jump, 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 jump! Vamos al tag y de aquí a Hong Kong. Tag. Dos más. Una más la última. Y un, dos, tres. Piano. Un, dos, tres. Ahí estaba yo, ahí estaba yo, tocando. Chorus. Un, dos, tres. Otra lengua. Un, dos, tres. Let's sing the chorus. Un, dos, tres. Re mayor. Dos. Y uno, dos, tres. ¡Está con Cristo para Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! Solo la lengua ¿Estamos? ¡Gracias! ¡1, 2, 3, 2! ¡Batería y voz! Vamos a levantar esta cosa ¡Todo el mundo! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Half, tiempo! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! Cerrando, cerrando. ¡Suscríbete al canal!